Estábamos muy imprecisos también a la hora de rebotar o de apoyar o tratar de generar juego. Creo que nos costó, nos costó. Como dije recién, fue una cacheta dura. Pero bueno, ya está, hay que darle vuelta a la página porque el domingo tenemos final. ¿Cuánto se juega en el domingo? No, todo. Todo y como dije, para las aspiraciones que tenemos y si queremos estar clasificadas y estar en una Copa Internacional, creo que el domingo, más allá de buen juego, creo que hay que ponerlo, lo que se tiene que poner para ganar un partido, tenemos que sumar los tres y os sigue para lo que hay. Con eso que decías de poner todo, ¿hoy sentiste que faltó algo? No, no, no. No, pero como te digo, el domingo que viene creo que es una final porque te aprietan, estamos apretados de poder quedar afuera, de poder quedar afuera de todo. Creo que son finales y bueno, esos partidos hay que jugarlo poniendo huevo, con mucha responsabilidad, con mucha actitud y bueno, hacerse cargo de la situación y del partido que acá en nuestra mancha de fondo tenemos siempre de la mitad y bueno, a te somos la tres. Gracias.